Entérate América. El impuesto a la riqueza de Biden enfrenta una nueva amenaza. El plan del presidente Joe Biden para agravar a los estadounidenses más ricos se enfrenta a un nuevo desafío gracias a la decisión de la Corte Suprema de aceptar un caso de la enmienda 16. El lunes, la Corte acordó tomar Moruve, Estados Unidos, un caso que podría hacer que sea casi imposible que el Congreso apruebe un impuesto federal sobre el patrimonio, como el que Biden ha presentado. Solo se necesitan cuatro votos para que el tribunal de nueve miembros se haga cargo de un caso en particular, pero el tribunal no revela cómo votan los jueces sobre las peticiones. La pregunta ante los jueces es si la enmienda 16, que otorga al Congreso el poder de establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos, permite al gobierno federal grabar las ganancias no realizadas. Para responder a la pregunta, el Tribunal Superior deberá determinar que cuenta como ingreso imponible. Amigos, aunque el caso, presentado por Charles y Kathleen Moore, desafía una disposición de la ley fiscal de la era Trump, la petición instó a los jueces a usarla para impedir que los demócratas cumplan una importante propuesta de política, un impuesto federal sobre el patrimonio, antes de que pueda promulgarse y para evitar que lo hagan en el futuro. Ari Glogover, experto en derecho tributario federal y profesor de derecho en Northwestern, dijo a Newsweek que si bien el tribunal debe dictaminar de manera estricta sobre el impuesto en cuestión, en lugar de reformas tributarias especulativas que pueden o no promulgarse, el caso aún podría tener implicaciones significativas para la legislación futura, así como la estructura actual del impuesto sobre la renta. Una tenencia amplia podría traer una incertidumbre e inestabilidad sin precedentes al sistema tributario, y podría socavar el poder constitucional básico del Congreso para agravar los ingresos según lo dispuesto en la decimosexta enmienda, dijo Glogover. Ari Glogover, experto en derecho tributario federal y profesor de derecho en Northwestern, dijo a Newsweek que si bien el tribunal debe dictaminar de manera estricta sobre el impuesto en cuestión, en lugar de reformas tributarias especulativas que pueden o no promulgarse, el caso aún podría tener implicaciones significativas para la legislación futura, así como la estructura actual del impuesto sobre la renta. Una tenencia amplia podría traer una incertidumbre e inestabilidad sin precedentes al sistema tributario, y podría socavar el poder constitucional básico del Congreso para agravar los ingresos, según lo dispuesto en la decimosexta enmienda, dijo Glogover. ¿Y tú dime qué opinas?